Muy pero muy buenas a todos y bienvenidos a esto que es Game Fantasy Tech Mi nombre es Lili y estamos hoy aquí para reaccionar a un tema que salió hace muy poquito El tema es de Farinha con Thalía y se llama Ten Cuidado Antes que nada quiero agradecer a todos los que están suscriptos a mi canal Por la buena onda, por estar ahí, por coparse siempre Muchas gracias a los que son nuevos, les doy la bienvenida Y a los que no se suscribieron, los invito a que lo hagan Háganlo cuanto antes para tener mis reacciones al instante en que las subo Bueno, hoy vamos a estar reaccionando a este tema que ha salido hace poco Así que espero que les guste y vamos a escucharlo No sé tus intenciones, pero no me quito Quieres llevarme pa' tu casa, pero no Guau, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos a Farinha, ¿sí? Con una voz súper, súper, súper dulce Y acá tenemos a la reina Thalía, como siempre Toda glamorosa, hecha una diva, ¿sí? Yo soy una bandolera y vine a ver y a bailar la noche entera No te negocio que el corazón se me acelera Cuando te quedas, pero ten cuidado Y esto rompe, ¿sí? Bueno, Farinha nació el 16 de septiembre de 1986 Tiene 34 años de edad Nacida en Medellín, Colombia Y ella comenzó su carrera en el 2006 Y está vigente hasta el día de hoy Que yo no me amarro con nadie Ten cuidado Hoy salí bonita pa' la calle Ten cuidado Si te pegas solo esto que me guayas Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Súper Ella ha cantado temas Tiene temas como Estoy soltera A fuego Y Perras como tú Temazos que tiene este bombón Colombiano Pero ten cuidado Que yo no me amarro con nadie Ten cuidado Hoy salí bonita pa' la calle Pero ten cuidado Si te pegas solo es pa' que me guayas Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Y bueno, ¿qué le podemos contar de nuestra diosa Talía? Sí, nacida el 26 de agosto de 1971 Tiene 49 años Y miren, la está hecha una diosa Por favor Nacida en México ¿Sí? Ella está vigente desde Desde 1981 Hasta el día de hoy Que viene con unos temas Súper copados Tú estás metiéndote a la boca De esta loba Stop A mí cualquiera No me soba La nena decide A qué nena se roba ¿Qué premio me te pasó al cobre? ¿Tú crees que puedes con eso? Obviamente Taría tiene temas Como desde esta noche No me acuerdo Y estoy enamorada Así un millón de temas más Actriz, cantante Canta, autora Todo junto Hecha una bombona La encontramos el día de hoy Bebecito, múntate Y si te quedo grande Vai, apártate Te gusta el peligro Yo soy el peligro Quiero ver cómo se riega Tu tinta en mi libro Se viene con todo Esas letras Súper provocativas Está Terriblemente talía Disfrútate Como estoy bailo bien lento Pegadito Suavecito Yo sé tus intenciones Pero no me quito Quieres llevarme pa' tu casa Súper Sexy ¿Sí? El tema habla de Bueno Ten cuidado Como que acá estoy yo Si te agarro Te mato Una cosa así Es lo que ellas Les dicen A los hombres Pero no A mí no me interesan A tu cartera Yo tengo lo mío Cargó mi chequera No te niego Que el corazón Se me acelera Cuando te... Ellas dicen No me importa tu cartera O sea No me importa tu plata No me importa nada De lo que vos tengas Yo tengo lo mío Y me la puedo bancar Bastante sola Pero tené cuidado Pero ten cuidado Que yo no me amarro con nadie Ten cuidado Hoy salí bonita pa' la calle Pero ten cuidado Si te pegas solo Es pa' que me guayes Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Como que cero compromiso ¿Sí? Cero compromiso Hoy estoy linda Tengo lo mío No necesito Nada de lo que vos me das No me quiero amarrar a nadie Así es lo que cantan hoy Estas muchachas Pero ten cuidado Que yo no me amarro con nadie Ten cuidado Hoy salí bonita pa' la... Es lo que dicen gente Este tema dice eso Habla de la mujer libre La mujer que ya no necesita De lo económico De la otra persona Porque se puede bancar Totalmente sola Pero ten cuidado Si te pegas solo Es pa' que me guayes Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Tú no aguantaste veneno Ole toro Tú no vas a pisar este terreno Ahí está Están marcando territorio Las mujeres gente Hoy en día Están marcando territorio Habla de eso el tema Habla de eso Habla de que hoy en día La mujer no lo necesita Del hombre Para salir adelante Aparentemente Es eso De lo que está hablando Este tema Gente Fuego Terrible 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 Fuego, fuego entre las piernas Si te pegas, te quemas, te quemas Mayormente estamos hablando de eso Muy buena la escenografía del tablero de ajedrez Bueno, la verdad que muy, pero muy buen tema Está bueno, bueno, el contenido ya dijimos de qué habla Habla de la mujer liberal de hoy en día Que no necesita la plata del hombre ni el dinero Que no se quiere casar con nadie Muy buen tema, bueno, hecho muy a la forma de Thalía De Farina Así que, bueno gente, aquí les dejo mi reacción al tema Ten cuidado de Farina con Thalía Espero que les haya gustado Les mando muchísimos, muchísimos besos Esto fue Game Fantasy Tech Mi nombre es Lili y aquí estoy Voy a estar en la próxima reacción Para todos ustedes Les mando millones de besos Espero que lo hayan disfrutado Bye, bye Bye, bye Gracias por ver el video.